Hola, ¿qué tal? Un gusto otra vez aquí saludándolos. Vamos a seguir con las presentaciones relacionadas con estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y ahora toca el caso de la estrategia titulada Encuadre de un curso, que tiene que ver con la evaluación inicial o con la fase inicial de un proceso de evaluación académica. Sí, esta es la presentación número tres de esa serie de videos que estoy desarrollando. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación que ahora comparto? Relacionados precisamente con el encuadre de un curso, la fase inicial o de un proceso de evaluación. Es precisamente conocer y comprender la importancia de la evaluación inicial de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer las principales técnicas aplicadas en un encuadre, llamado así encuadre, de un curso académico o de capacitación también. Bien, será presentado por su servidor, el maestro Javier Solís Noyola. Bueno, vamos a analizar algunos conceptos relacionados con la evaluación inicial. Dice, llamaremos encuadre o evaluación inicial a la definición dentro del cual se desarrollará una actividad, que puede ser un curso, puede ser un taller, puede ser un seminario. Puede ser un curso académico, puede ser un curso de capacitación también. El objetivo general del encuadre es que los alumnos o quien se está capacitando tengan claro qué van a hacer y cómo se va a hacer y que acepten y se comprometan conscientemente con esos lineamientos y criterios que de ahí se establezcan. Se trata de establecer un acuerdo formal entre participantes. Cuando digo participantes, nos recedimos en este caso al facilitador, al maestro o a los alumnos o a los aprendices. Muy bien, el encuadre en cuanto a técnica de trabajo hace alusión a una serie de actividades que se realizan con el grupo antes de que se inicie formalmente el curso en cuestión, o sea, antes de que se analicen contenidos. Muy bien, en este sentido el encuadre incluye algunas actividades que, aunque no van directamente encaminadas al objetivo expuesto, sí contribuyen de manera indirecta a que éste pueda ser alcanzado más efectivamente. Quiero comentar como experiencia personal durante ya más de aproximadamente 26 años de experiencia docente, que cuando yo empecé a aplicar el encuadre de esta forma que voy a explicar, realmente hubo más, los procesos de aprendizaje se llevaron de mejor manera, sí. Muy bien. Bueno, las actividades de un encuadre, a ver, vamos a ver aquí, ok. Las actividades en el encuadre, básicamente, para el caso que su servidor presenta, son cinco. Primeramente es la presentación de participantes, sí, el análisis de expectativas como segunda técnica, presentación del programa, en este caso el programa del alumno, el plenario de acuerdos, y prueba diagnóstica, o pruebas diagnósticas, porque pueden ser varias. Vamos a analizar cuáles son los objetivos explícitos de cada una de ellas y también los objetivos implícitos. Explícitos lo que queremos que realmente se lleve a cabo y explícitos lo que queremos que se dé de manera, sin que lo exprese de manera literal, o sea, que sea una intención, sí. Bueno, cuando se presentan los participantes en ese primer encuentro que tenemos con los alumnos, ya sea de manera presencial y cara a cara o de manera virtual, que pudiera ser en línea, el objetivo explícito de esta actividad de presentación de los participantes es propiciar o facilitar que los integrantes del grupo se empiecen a conocer entre sí y que el docente o capacitador los conozca un poco más personalmente, sí. Sobre todo cuando no se conocen, a veces tenemos grupos que no conocemos y pues es muy importante hacer una buena presentación, hay diferentes técnicas. Si ya se conocen, porque ya los habían visto anteriormente en otro curso, bueno, va a ser más fácil precisamente que se presenten, va a ser más ágil una presentación nuevamente, ¿verdad? Bueno, en el caso de los objetivos implícitos de esta actividad son que el docente o capacitador tenga más datos acerca del grupo con el que va a trabajar para que pueda adaptar el curso a sus características particulares, disminuir un poco el nivel de ansiedad en la primera sesión, relajar tensiones, romper el hielo, como comúnmente decimos, propiciar un clima de confianza, iniciar el proceso de integración del grupo y estimular la motivación de los participantes, ¿sí? Eso es lo que es lo implícito. Muy bien. Análisis de expectativas. El objetivo explícito es que los participantes expresen lo que esperan del curso, lo que se imaginan de él y lo que quieren que suceda y lo que no quieren que suceda durante el mismo, ¿verdad? También. Los objetivos implícitos de esta actividad son que el docente tenga más información de las inquietudes, necesidades y motivaciones del grupo. En segundo lugar, que los alumnos se sientan tomados en cuenta. Es muy importante esa parte, ¿sí? No nada más que el docente proponga, sino que también se sientan ellos que son tomados en cuenta o que ellos propongan, ¿sí? Al permitírseles expresar lo que piensan y esperan desde el inicio del curso. Algunas preguntas que se pueden explicitar o trabajar ahí, incluso lo pueden trabajar en equipo o de manera individual, ustedes deciden. Es, por ejemplo, ¿qué esperan del curso? ¿Qué quiero que suceda en el curso? ¿Qué quiero que no suceda? ¿Sí? ¿Qué estoy dispuesto a aportar para lograrlo? Aquí donde precisamente ya empezamos a comprometerlos, ¿verdad? ¿Qué espero del docente, en este caso, o del capacitador? Incluso también, yo como docente, ¿qué espero de los alumnos? Muy bien. Presentación del programa. Es muy importante esta parte. En algunas instituciones a la presentación del programa le llaman la guía del alumno, ¿sí? O el programa del alumno o el syllabus, ¿sí? Ese regularmente se entrega con un documento digital o con un documento en formato impreso donde el alumno conoce precisamente todos los objetivos, los cronogramas de las actividades y los contenidos, ¿sí? Y, bueno, algunas consideraciones que tienen que ver, o unos aspectos que tienen que ver con los reglamentos institucionales. Sí, regularmente, en el caso de la experiencia de su servidor, este tipo de documentos que se relacionan con la prestación del programa, son firmados, ¿sí? De manera que el alumno, pues, lo tenga y los profesores tengan evidencia precisamente de que se entregó, ¿sí? Bueno, los objetivos explícitos son dar a conocer a los alumnos la propuesta de trabajo del docente, ¿sí? Ubicar, si es el caso, en el plano programa general del curso y presentarles un mapa cognitivo de los contenidos que se van a desarrollar. Explícitamente, esta actividad son, los objetivos implícitos, son mostrar a los asistentes que el docente o el instructor, si o capacitador, llega preparado, que ha planeado y que trae una propuesta coherente y completa del mismo. Muy importante que el profesor, en el caso del servidor, sobre todo en cursos presenciales, pues, bueno, ahora con la tecnología, regularmente, yo lo tengo, todos los programas, los programas de curso, incluso los documentos técnicos que manejo para un curso, los pongo en un blog, ¿sí? O en una plataforma. Al final les voy a presentar en el caso, les voy a, bueno, a sugerir un blog, donde viene una asignatura que es de matemáticas, ¿sí? También, ya hay ocasiones que la institución me pide que lo entregue en formato impreso, o que el alumno lo tenga en formato impreso y me firme de manera, en un documento impreso, ¿sí? En formato de papel. Bueno, eso ya depende de la institución, ¿sí? También. Muy bien. Plenario de acuerdos y organización operativa. El objetivo explícito de esta actividad es definir, de común acuerdo entre las partes, me refiero a los alumnos y maestro o docente, la orientación y la normatividad que regirá el curso en cuestión y establecer en este sentido una especie de contrato de trabajo. Sí, hace rato ya les había comentado básicamente con lo que se define precisamente en el sílabos o documento llamado el programa del alumno también, ¿verdad? Muy bien. Los objetivos implícitos son definir y estructurar una organización del curso en la que se toman en cuenta tanto los objetivos del profesor como las expectativas y necesidades del grupo para que todas las partes se sientan incluidas en la propuesta final, ¿sí? Estimular la motivación del grupo, asegurar su compromiso en el sentido de que podrán, pondrán su máximo esfuerzo para alcanzar las metas que fueron definidas de manera conjunta, ¿sí? Sobre todo que sientan que ellos también contribuyeron en esa forma de organización operativa. Bien. Otro punto muy importante que me ayuda bastante a mí para poder saber en qué condiciones viene el grupo, tanto en los antecedentes previos, ¿sí? Sobre todo antecedentes previos a los contenidos temáticos que vamos a analizar durante el curso, ¿sí? Pues es una prueba diagnóstica. Puede ser una prueba diagnóstica de conocimientos previos, pero también tiene que ver no nada más con los conocimientos previos. Recuerden que, pues, aquí hay también aptitudes y actitudes, ¿sí? De los alumnos y del grupo en general. Pues también tiene que ver con conductas previas, que tienen que ver con patrones de comportamiento que los alumnos tienen al estudiar, por ejemplo, como sus hábitos de estudio, ¿sí? Bueno, dice, la última actividad del encuadre es la prueba diagnóstico y cuyo objetivo explícito es conocer el nivel de conocimientos previos con lo que los alumnos llegan a nuestro curso. Bueno, esto es muy importante porque todo, el punto de partida de todo conocimiento nuevo son los conocimientos previos. Eso nos lo dice el constructivismo, ¿sí? También el cognoscitivismo como una teoría del aprendizaje. Incluso en las neurociencias se maneja también esa condición, ¿sí? Muy bien, los objetivos implícitos de esta actividad son sentar las condiciones para que los alumnos comprendan los contenidos propios del curso, al certificar que cuentan con los elementos teóricos previos necesarios para ellos y que los alumnos reflexionen sobre sus resultados para propiciar una actitud de estudio complementario si es necesario. Si, pues, en los conocimientos previos, en una prueba de tipo diagnóstica, puede ser de opción múltiplo o de desarrollo o de análisis de algún caso, sus resultados no son los adecuados, entonces se tiene que establecer algún sistema remedial, ¿sí? O canalizarlos hacia la parte, pues, podría ser la coordinación académica para que reciban alguna orientación en ese caso, ¿sí? Alguna, pues, pasantía podría ser, ¿verdad? Hay muchas universidades o escuelas de bachillerato o secundarias, existen esos departamentos que pueden ayudarlos. Si es el caso de algunos alumnos. Si es todo el curso, yo sugiriría en lo personal, pues, que se dé un espacio que puede ser dentro de la misma clase o puede citarlos otro día, ¿sí? Ponéndose de acuerdo para poder regularizar y aborrar ciertos contenidos que son necesarios para poder analizar ya los contenidos del curso en sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otro tipo de prueba o test, más bien, es el que yo aplico, es el de hábitos de estudio. Muy importante. De hecho, ya había hecho una presentación que por ahí pueden ubicar en el canal de didáctica de las matemáticas y las ciencias de su servidor. Y ahí explico ampliamente sobre lo que es un test de hábitos de estudio, ¿sí? Incluso, bueno, ahorita lo voy a comentar también aquí en el siguiente blog, en el cual les presento un ejemplo, ¿sí? Muy bien. Bueno, antes de eso, dice, la prueba de diagnóstico de esta actividad puede aplicarse mediante pruebas subjetivas, encuestas, escritas o entrevistas, ya sea individual o colectivas, análisis de caso previo, ¿verdad? Como ya lo había comentado. Y a partir de los resultados y su interpretación, el instructor puede modificar el plan de trabajo o no, lo puede modificar o no, ¿verdad? Con el fin de suplir por lo menos las carencias más importantes. Y que ya también ya lo había comentado. Muy bien. Bueno, una de las cosas del 100% del curso cuando se analiza, depende si es cuatrimestral, semestral o anual, pues se recomienda que el tiempo estimado para un encuadre sea de un 10 a 15%. En el caso de su servidor, bueno, eso lo comenta un pedagogo ya fallecido que yo conocí personalmente, es Carlos Alfaro Charur, sí, él me dio algunos cursos de formación docente, y él escribió un libro que se llama Habilidades Básicas para la Docencia. Él lo recomienda precisamente en cuanto al tiempo estimado para un encuadre que sea de un 10 a un 15%, ¿sí? Es muy importante, a veces se piensa que ese es tiempo perdido, y no, créanme que cuando se hace un buen encuadre, hay muchas cosas que se resuelven, que no hay necesidad de que andes después repitiendo, diciendo, ¿sí? Porque ya se analizaron en el encuadre. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con profesores, y a veces comentan eso, y le digo, mira, si haces un buen encuadre, va a haber más posibilidades de éxito en el desempeño del grupo, ¿sí? Entonces es importante, o sea, no es tiempo perdido, ¿sí? Ahí básicamente se crean muchas situaciones de confianza, sobre todo, ¿sí? El alumno va a tener un panorama de lo que va a ver durante el curso y cómo lo va a ver, ¿sí? Y se conoce mucho al profesor, y yo conozco mucho a los alumnos también, por parte de esta estrategia, ¿sí? Muy bien. Bueno, este es el blog, precisamente, que ya había comentado en los videos anteriores relacionados con las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto en la conceptualización, como el proceso de evaluación, y ahora como la evaluación inicial o en cuadre también. Aquí hay una serie de documentos técnicos, ¿sí? Esta es una fotografía que la tomé precisamente al blog, ¿sí? Y aquí hay, pues, está incluso la planeación didáctica. El programa del alumno es uno, que es el que ya les había dicho, que es el sílabus, o el programa del alumno, o la guía del alumno, ¿sí? Pero también incluso su servidor no es necesario, pero yo lo hago porque yo tengo toda la confianza ya con la experiencia, puedo tener esa confianza de publicarlo. También es publicado mi planeación didáctica. Ahí viene ese documento, se entrega a la institución y yo también lo publico, ¿sí? Sí, así incluso los padres de familia pueden estar observando qué se va a ver tal día, ¿verdad? Cómo se va a abordar los contenidos, etcétera. Muy bien, incluso yo todos mis contenidos los pongo aquí en ese blog, ¿sí? Las aplicaciones multimedia de las temáticas que voy a ir abordando de manera concreta. Sí, todos esos materiales en forma digital. Se recomiendan libros, bueno, ahí viene precisamente el sílabus, o en el programa del alumno, o la guía del alumno, ¿sí? Muy bien. Bueno, y una serie precisamente también de cuestionamientos que van a trabajar en foro, precisamente a través de debates, y pues aquí viene, ¿verdad? Y de esa manera el alumno tiene un panorama de todo lo que va a abordar durante todo un curso, ¿sí? Muy bien, y pues lo tiene de manera permanente, ya sea en documento, en preso o en digital, ¿sí? Para el caso este, pues yo manejo, he manejado mucho ejemplos como el blog. El blog es un material complementario, a veces, muchas de las veces, sobre todo ahora en pandemia, se maneja mucho, pues las plataformas, ¿sí? Como el Classroom, el Blackboard o Moodle. Bueno, esos son ya sistemas que se llaman sistemas de gestión de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, pues son institucionales y, pues de alguna manera, pues se cierran, ahora esos los manejan, los administran precisamente los que manejan la informática en las instituciones. Pero yo manejo regularmente blogs, incluso como complemento a esos tipos de sistemas de gestión de aprendizaje. Sí, para que estén ahí permanentes, para mí son evidencias y son, pues, ejemplos que muestro para que ustedes puedan tener, puedan acceder a ellos y analizarlos, descargarlos. Me he fijado que las rúbricas, por ejemplo, las descargan mucho. Sí, está bien, todo eso, descarganlo para eso, pero traten de modificarlos, o denles un tratamiento ya donde se adapte precisamente a sus cursos, ¿verdad? Oigan, aquí está el link, o aquí está el código QR, precisamente, para acceder a este blog, que es del sistema Blogger, ¿sí? También en la caja de descripción, precisamente, de este video, podrás encontrar esta misma presentación que estoy haciendo, y también el link que te lleva, precisamente, a este blog, que tiene que ver con una asignatura de matemáticas llamada Álgebra Lineal. A nivel universitario, la impartí, precisamente. Muy bien. Bueno, estas son las referencias informáticas. Aquí están esas referencias. Sí, aquí está, precisamente, el que recomendaba hace rato, o el libro ese de habilidades básicas para la docencia, de Carlos Azar Charú. Creo que es un libro muy básico, muy claro, que te explica todo eso. Y, bueno, hay otros más que están aquí, sí. Sí, muy bien. Bueno, esto termino. Agradezco mucho la atención, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!